Hola que tal gente X, bienvenidos a otro video mas de... Y ya estamos aquí de regreso, lamento no poderles traerles este... Mazos de momento, lo que pasa es que mi teléfono se... Me ha dañado un poco, así que voy a comenzar a grabarles un poco desde... El emulador Nots, que la verdad es muy bueno para poder... Probar cualquier aplicación de Android, y vamos a jugarnos la... Aquí en el desafío de los murciélagos, a ver que tal nos va jugando desde el emulador... Deseenme suerte chicos, la verdad es que no suelo jugar en emuladores... Me gusta mas el Sub-Lav... Vamos a ver... Voy a escoger los hostiles de fuego... Murciélagos, no me vienen nada mal pero voy a escoger... Y esto... Montapuerco... Luego voy a escoger Montapuerco... Y vamos a agarrar el rayo... Vamos a tener un poco mas de estabilidad aquí... Jugando en el teléfono... Perdón, jugando aquí en el emulador... Visto que no... que no hace nada... Vamos a comenzar ya... Pues esto parece que nos va a regalar la partida... Y nada mas al inicio... No sé si acá al compañero Darin... Se le ha ido la conexión o algo... O que es lo que ha pasado... Vamos a hacer un golpe mas... Vamos a empezar... el... el... defensivo ya tenemos ya esta rayo ahí está Aquí yo la verdad es que he tenido suerte, seguro al poder tipo le fue a conexión, porque no creo que se gane una partida tan fácilmente, sobre todo jugar un emulador, vamos a darle una donación aquí, yo siento más estabilidad utilizando las manos que el tatón. Vamos a tomar aquí la bola de fuego, ariete, vamos a tomar el ariete, miren, es que si tomo el monta tengo que apurarme en esta decisión. Me voy a tomar aquí el sabueso, y no, se me acabó el tiempo, quería tomar las artes. No puede ser, en serio, vean todo lo que estoy poniendo al lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos llevamos la primera recompensa Como ven no me va nada mal con este emulador La verdad es que no planeo utilizarlo de siempre Va a ser de momento lo que repara mi teléfono Así que este momento por aquí lo voy a dejar Nos vemos en otro video más Antes de seguirme suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones Para que se enteren de cuál es su video Y de momento sería todo Adiós